¿Estás segura? Sí, ayer lo vi acompañándola en el hipódromo, vestido como un gran señor. Yo sabía que la nena estaba interesada en él. Sí, se encaprichó con él desde que lo vi en el rancho. Y por supuesto que se está aprovechando de ella. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Con permiso. ¿Ya hablaste con los proveedores? Sí, todo está en orden de nuevo. Gracias. Quería preguntarte, ¿qué te parece la propuesta que me hizo Isadora Valverde para comprar la propiedad de los Gallardo? Sería una buena oportunidad para deshacerte de esa casa. Si quieres, llamo a Valverde y trato de cerrar el negocio. Eso sería perfecto, así no tengo que verlo. Ay, Leonardo, de verdad, qué bueno es tenerte de nuevo en casa. Veo que está empeñado con el expediente de Ignacio del Junco. Brigitte me contó que la noche antes de su muerte, Ignacio tuvo una pelea con Leonardo Montalvo. A tal punto que Ignacio lo echó de su casa. ¿Sabes lo que eso significa? No, que Leonardo se llevaba mal con su suegro. No, 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 que Ignacio le descubrió algo muy grave a Leonardo y horas después se estrella en el avión de del Junco y a Leonardo se le desaparecen todos sus problemas. Bueno, está bien, muy bonito. Compro. Pero estamos siempre en el mismo lugar. Necesitamos pruebas para poder avanzar. No estamos en el mismo lugar. Mira esto. Reporte de entrada, mantenimiento, jet, número, Ignacio del Junco. 26 de enero, ¿sí? 27. Ahora ve esto. El reporte del informe del video de seguridad del hangar. Aquí dice que hubo una segunda inspección. El mismo día. Una a las 8 de la mañana y otra a las 9.40. Así es. Dos inspecciones. La segunda pudo ser un sabotaje. No, 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 esto no está nada bien. ¿Cómo puede ser que en el informe del video no diga que hubo dos revisiones? Claro, cuando el perito investigó, revisó el video desde el despegue hacia atrás para revisar todos los detalles del siniestro. Cuando vieron a los técnicos de las 9.40, pensaron que eran los de las 8 de la mañana. Ah, porque estaba revisando hacia atrás el video. Entonces, si nosotros seguimos revisando hacia atrás, podremos encontrar a los verdaderos inspectores a las 8 de la mañana. Exacto. Si comprobamos que hubo doble intervención, tenemos causa probable y podemos reabrir la investigación. Cabrera, ve por esos videos. Ya, ahorita. Vamos a revisar los de P a Pa. Oh, no, no, no. A ver, amor, mírate. No puedo creer que me estás proponiendo eso. Ay, mi príncipe. Mira, si me miro, lo que voy a encontrar es lo mucho, mucho que te quiero. Por eso estoy haciendo esto. Mi amor, ¿vas a poner a verle la cara al imbécil que se iba a casar contigo todos los días? Esa es tu prueba, amor. No me quieras tanto. Ay, amor, a Verónica también le pareció una buena idea. Y ella habló con Darío para convencer. Anda. A ver, perdónenme que me meta, Flavio. Pero ya que Darío aceptó, puedes hacer la entrevista y probar. No pierdes nada, cuñado. Cuñadita, ¿cómo se nota que tú no conoces el enfadoso de Darío? Además, no vayas a aprovechar para humillarme, ¿eh? Empleadete, obrero. Sí, pero tú mismo dices que no quieres trabajar en el campo. No es muy fácil conseguir algo en la ciudad tampoco. Sí, Flavio, mira. Ya sé que eso te va a gustar mucho. Anda, mi príncipe, hazlo por mí, por los dos. Está bien. Yo prometo pagarte con todo ese esfuerzo que vas a hacer. No, fuera. Dios santo. Sí. Ok, ok. Lo voy a hacer por ti, ¿ok? Y por ti, cuñada. Por conseguirnos un mejor lugar y salir adelante. Pero eso sí les digo. Si a ese payaso se le ocurre pasarse conmigo de cualquier manera, voy a poner un popurrí de patadas que no se la va a acabar, ¿ok? Flavio. No. Lo que hace uno, por amor. Ay, Flavio. Espera, espera, espera. Es que te compré un perfume que me encanta. Espero que te traiga mucha suerte, príncipe. ¿En serio? Ajá. Mi amor. Ay, Soledad. ¿Qué pasa, Nieves? Ya tú vas a ver que el señor Montalvo va a terminar adueñándose de todo. Ay. ¿Y qué? ¿Cuál es el primer paso para eso? Dictadura. ¿Qué no viste como lo que dijo afuera? La verdad es que ese señor se cree el dueño del rancho. Yo no lo aguanto. Y la culpa de todo eso la tiene la patrona Cayetana. Yo no entiendo cómo le va a dar a él el puesto de mi patroncito. Que en paz descanse. Pobre don Ignacio. Donde quiera que esté, se debe estar revolcando en la tumba. Pero no solo por eso, ¿eh? También por lo que está pasando con sus hijas. Y más se va a revolcar y a retorcer cuando este hombre enamore a la patrona. ¿De veras? Oye, Nibes, cállate. Esas cosas no se dicen. Que la boca se te haga chicharrón y con pelos y todo. Es que tú de veras dices unas cosas. Mira, termina lo que estás haciendo, por favor. Y te espero en la habitación de la señora Cayetana. Sí, Soledad. Oye, checa que la ropa esté bien planchada. Que la veo mal, ¿eh? Ok. Virgen Santísima, ¿qué es esto? Nibes, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacía usted con una foto de Samuel, señorita? ¿Qué fue, Montalvo? Te estaba buscando, Arturo Rey. Llegó la hora de aclarar algunas cosas. Llegó la hora de aclarar algunas cosas.